Si quieres saber cómo me preparo esta deliciosa salsa picante, quédate conmigo hasta el final del video. Vamos a preparar una deliciosa salsa picante, pero bien picante, con tan solo 6 ingredientes. Y lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Chile picante de árbol, ya sea seco o fresco. Ajo, comino, sal, tomate y cebolla. Vamos a tomar todo esto, lo vamos a lavar, bien lavado, y lo vamos a poner a hervir. Ya que lo tenemos cocido, este ya está cocido, vamos a asegurarnos que esté todo bien cocidito, blandito. Vamos a apagar el fuego y vamos a dejar enfriar el agua bien limitada, poquita. Vean, apenas se le ve porque queremos que quede gruesa. Esta salsa es deliciosa para hacer sofritos, como sofritos de huevo, de frijoles, de cualquier cosa que usted quiera. La tiene lista y está picosa, picosísima. Me está ardiendo la garganta, estoy a punto de destornudar. La llevaremos a la licuadora y después... Y listo. Así nos quedó la salsita deliciosa para hacer huevitos revueltos, para ponerle los taquitos, para ponerle encima los huevitos fritos tibios, así estrellados. Súper delicioso. O simplemente para ponerle a un plato de sopa que usted quiera que le agarre pique. Aquí les dejo esta deliciosa salsa.